Quiero que entremos de lleno en el caso Filtraciones, porque la verdad se está abriendo una caja de Pandora que no se la pueden creer. Yo les dije al inicio del programa que tenía información que dos jueces de la Suprema habían estado, gracias a este tinglado, agarrando cargos, poniendo mensaje de texto, misión cumplida. Póngame por favor acá en el wall, ¿qué tiene? Ahí está. Follow the money. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Follow the money. Follow the money y sigue el dinero, ¿cierto? Fiscalía activa diligencia sobre las operaciones financieras de Hermosilla y el exdirector de la PDI. ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Prepárate Bocelli! ¿Cómo va a cantar? Mírenle, porque si me dicen que el de la PDI no agarró ni uno, es el gil número uno. A ver, póngame otro. Pero, estaba mala... ¿Qué es esto? Estaba mala. Fiscalía revela diálogo entre Hermosilla y Muñoz criticando hoja de vida de exdirector Espinosa. Ya, a ver muchachos, quiero abrir acá el mazo completo. Porque acá estamos recién entendiendo y empezando a enterar de más cosas. Creo que son 700.000 hojas. Pancho Rego. Déjame partir con algo que es bien básico, de que todo lo que estamos viendo hoy día en televisión respecto a Sergio Muñoz es una leguleyada que no importa de nada. Todo lo que está pasando hoy día en tribunales no importa de nada. El problema que tenemos de fondo es un tema político e institucional. En tribunales se va a discutir si lo que hay es una filtración simplemente de audio, de información, si acá hubo un grave daño a la causa pública. Pero finalmente eso no va a quedar en ninguna sanción de pena efectiva de cárcel. Ahora, espérate, Pancho Rego. Usted me está diciendo que... No va... Gonzalo, no va a quedar... Déjame preguntarte. ¿Tú me estás diciendo que con todo este escándalo que estamos viendo, que todo lo que va a aparecer, nadie va a ir a la cárcel? Así es, Gonzalo. Ah, ensalado. Porque las penas que se arriesgan en este caso, ya sea por vulneración del artículo 246 del Código Penal... Pero, pero, ¿cómo no hay que salir a la cárcel? Ah, pero te voy a explicar. No es mi culpa, compadre. Yo no redacto las leyes todavía. Entonces, acá lo importante es entender que lo que estamos viendo es una filtración de información. Nada más. Acá no hay coimas de por medio. Todavía. Lo que estamos viendo es que... Sí, pero están poniendo gente en cargos claves. Gonzalo, es la ley. Si te voy a descalentar todo lo que queráis, pero esta es la ley. Ah, madre. Y ese es el problema, entonces... Entonces cerramos, Pancho Rego. Al no existir... Entonces cerramos. Precisamente, Gonzalo. O sea, dicen que hay una izquierda empobrecedora y hay una derecha corrupta. Entonces estamos en el peor de los mundos. Es que no tiene nada que ver. Esta es la ley. Y a mí me da lo mismo si es de izquierda o derecha. Acá la ley está mal hecha. Acá el problema que tenemos es que este delito en particular de la unidad de análisis financiero, 246 del Código Penal, desde el momento en que lo que hay es entregar datos. ¿Da lo mismo de quién? Si es de Piñera, de Montserrat, da lo mismo. El delito es el mismo. Yo entrego información. Eso está sancionado para... Pero cuando Hermosía dice esto es un delito, hueón, en el audio. No tiene nada que ver, Gonzalo. Pero, Pancho, si es a cambio, pero si es a cambio, si Sergio Muñoz es nominado, es designado por Piñera como director de la PDI, a raíz de que, por otro lado, Sergio Muñoz le ha ayudado a Hermosilla. Y ahí hay una transaca. ¿Y decide plata? Pablo, ¿cuál es el delito? Gonzalo, ¿cuál es el delito? ¿Tráfico o influencia? ¿El delito hecho? ¿El delito hecho? Ustedes mismos se acaban de contestar. ¿El otro delito? Y por eso, Pablo, esto es importante que lo entienda la gente en la casa. Por eso la pregunta es muy buena tuya. Acá lo que tenemos es simplemente filtración de información. Y esa filtración de información, mientras no que hace un grave atentado contra la causa pública, no va a terminar en penas de presidio efectivo. No hay cinco años y un día para arriba. No hay 340 días para arriba. No hay. No va a haber. Porque el problema que tenemos de fondo es que ese delito tipificado no tiene esa sanción. Acá lo de Sergio Muñoz es más grave todavía. Al no existir una tipificación legal específica, lo que realiza el exdirector general de la PDI, es un delito más grave, que no está tipificado, que es traición a la patria, compadre. Es ponerse de acuerdo con un delincuente como Hermosilla, un mafioso como Hermosilla, y filtrar la información. Y te puede gustar o no gustar, pero eso no está tipificado. Desde el momento en que la fiscalía puede acreditar que se le entregó dinero, dinero a Sergio Muñoz a cambio de la información, coima. Ahí sí. Ahí nos metemos en temas serios. Pero en la actualidad lo que tenemos es una investigación. Ya, pero eso puede pasar. Follow the money, están diciendo. Ya, necesito que todo hable. Déjame explicarlo, es que esto es importante, Gonzalo. Esto la gente lo tiene que tener en la casa porque estamos viendo un show mediático. Así de simple. Es un show mediático porque no va a haber pena efectiva. El fiscal Arias, Emiliano Arias, ¿se acuerdan del hecho? Fiscal de O'Higgins. En su momento fue sumariado y se abrió una causa en su cuenta por Jorge Abbott. Porque se lo quería pitear. Se lo quería sacar del arrancador porque no le caía bien. La abrieron esa causa, ¿sabes por qué? Por fictar información. De una causa de un narcotraficante. Esa información la sacó del sistema, se la entregó a su hermana que es abogada en Puerto Montt. ¿Sabes en qué quedó esa causa? En nada. Dos veces. A ver. Dos veces. Noto de información constituye delito. O sea, yo creo que es interesante explicarle a la gente cómo funciona el sistema penal, las investigaciones. Pero yo creo que hay una dimensión, como este es un programa de política, yo creo que hay una dimensión política que hay que abordar, ¿no? Porque yo me pregunto. A ver. Si Hermosilla, en lugar de haber sido socio de Chadwick, hubiese sido socio de, no sé, ¿quién es el...? Miguel Crispin. Por ejemplo, no, pero te lo doy, pero otro. Pero es que también voy para allá. Pero si hubiese sido de Hugo Gutiérrez. Ese es Marrique. Hugo Gutiérrez. Y la verdad es que Hugo Gutiérrez, entonces, en lugar de ser Chadwick, no le reportaba a Piñera como Chadwick, sino que le reportaba a Camila Vallejo. Yo me imagino que la explicación del panel del frente no sería necesariamente cómo se desarrolla la investigación. Yo creo que acá hay preguntas. Déjame terminar. Déjame terminar. Yo creo que acá hay preguntas que hay que hacerse y que yo no sé si, lamentablemente, como otros casos, van a tener sentencia porque una vez más también se demuestra, y lo decía Eli, que en Chile hay elite. Y no me queda duda que una vez más se justifica que hay justicia para ricos y justicia para pobres. Y acá voy a decir lo siguiente. Déjame terminar. Déjame terminar. Acá hay preguntas que hay que hacerse. ¿Cuánto sabía Chadwick de todas estas operaciones? Bueno, compartía en la oficina. ¿En cuántas, en cuánto de esto, y yo aquí no me voy a meter con Piñera en Mala, digo cuánto de esto sabía el expresidente Piñera? Hay dos casos, por lo menos, relacionados a él, que donde Hermosilla recibe información de Sergio Muñoz. ¿Qué pasa con el rol de Guevara? Que no está imputado en nada, pero que sí estuvo metido en los líos en Vitagura con Torre Alba. Todos del mismo partido. O todos del mismo sector. Entonces, lo que yo creo que aquí está por verse, y yo creo que Gonzalo algo tira, y que es lo peligroso es, bueno, y aquí pasa Piñera, está el gobierno, hay gente de gobierno, hay gente de abogado, hay gente de la policía, y los jueces, Chile es un país donde pareciera ser que los jueces provienen del cielo, ¿no?, que son sacrosantos. Y eso es gravísimo, porque si los jueces están metidos en esta triada de la corrupción, más allá de lo que vaya a terminar... Los Lexus se los compraron, ¿no?, me imagino que se cayó la compra, ¿no?, o sea, más encima hay que premiarlos. No, el Parlamento, no, no, si a mí no me queda duda. Y te doy el punto. Está coteado. Y te doy el punto. Está todo coteado. En esas 700.000 páginas yo quiero saber también cuánto de Crispi también hay en esto que está citado. Yo quiero agregar algo, Fabián, yo quiero agregar algo, y que yo personalmente considero que ninguno de los que estamos sentados en este panel estamos, creo yo, estar involucrados en ninguna asociación ilícita. No estamos dentro de la elite, yo lo ubico. Natalia tiene más historia política dentro de lo que yo conozco de tu historia, usted es de la casa, mi a día. Menos mal no contrataba a Hermosillo. Sí, claro, menos mal, menos mal, menos mal. Pero a lo que yo quiero llegar es que esto no tiene que ver, esto no tiene que ver con izquierdas y derechas. No tiene que ver con izquierdas y derechas, tiene que ver, como yo lo dije en el capítulo 141 de la temporada anterior. Este es el descubrimiento de la asociación ilícita. ¿Usted lo ve en su casa? Es que es muy simple, mi función de asesora legislativa que yo ejerzo hoy en el Congreso, lo que obliga dentro de mis funciones es a investigar. Y cuando uno empieza a agarrar hilos de investigación y empieza a solicitar oficio y muchas autoridades se niegan, uno más y más y más pide y pasan este tipo de situaciones. No fue casualidad cuando también en la temporada anterior se señaló que había un mecanismo de fraude con las fundaciones. Entonces, esto, yo se los aseguro en la casa, esto va a ser muy parecido a Penta y Chokinich. ¿Podría haber cárcel? ¿Podría haber cárcel? ¿Podría? A ver, yo creo que eso es lo que a mí me interesa y a la gente en Chile, el ciudadano a mí me interesa. O sea, alguien algún día en este país, de verdad, alguien algún día en este país se va a ir a la cárcel, que no sea el flaco, el flaco que no tiene idea de nada, que firmó una cosa que no hay que ver y lo meten para dentro. Los de verdad, Aldo. ¿Aquí alguien se va a ir preso o no? Yo creo que Uribe debería haber cárcel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el delito tiene una pena de presidio menor en su grado medio, presidio menor en su grado máximo, es decir, de 541 días hasta 5 años, que evidentemente puede ser beneficiario de una pena sustitutiva, es decir, de libertad, pero potencialmente, Gonzalo, este delito puede estar en calidad de reiterado. Y aumenta el grado. Entonces, la reiteración podría aumentar el grado. Es la medida que causa grave daño, y eso no se acredita. El solo hecho de poner en honor, en juego, el honor de la nación, eso sí genera un grado medio. O sea, podría. Podría potencialmente superar la prognosis de pena, como te digo la abogada, la prognosis de pena de presidio menor en su grado máximo, pasar al presidio mayor en su grado mínimo. Y en ese caso, no hay pena sustitutiva y hay pena efectiva. Así es. Sí, es que yo creo que es verdad, es verdad que, o sea, se abre un debate jurídico, eso está claro. Definitivamente. Incluso en el panel de la frente se abre ese debate, y al mismo tiempo, toda la lista política, ¿cierto? Es que es lo importante. Yo creo que, exacto, exactamente, eso es lo importante, porque no es una novedad que en Chile los delitos de cuello y corbata, o no estén tipificados directamente, o sean de penas muy bajas, por lo tanto, no hay posibilidad de cárcel. De hecho, es más, nosotros dijimos hace un tiempo atrás que los grandes empresarios... No es delitos de cuello y corbata, no son delitos económicos, esto va más allá, es que público. Y ya lo vimos que se opusieron tajantemente los empresarios cuando fue esa ley, y yo creo que la lista política, es verdad que Hermosilla tenía anexos con mucha gente, pero va quedando un poco más claro que había un jefazo igual ahí, y ese jefazo estaba en la moneda, porque él no compartía solamente oficina con Chatwick. Él tenía un cargo que se llama abogado asesor en materias judiciales y representación en juicios, ¿de quién? Del Ministerio del Interior del Gobierno de Piñera. Es decir, era abogado, pagado por la plata de todos los chilenos, oficial del Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que estos casos, lo que ayudan, casi hacen pedagogía de cómo funciona el poder en Chile. Y una de las aristas que estamos viendo es cuál es la relación entre Hermosilla, porque todos destacan la transversalidad política, pero acá el nexo con el piñerismo es muy claro. O sea, este tema de, mira, adelantarle las diligencias, lo que pasó era que le adelantaban las diligencias, por ejemplo, pasándole el tatito a Chatwick, de el escándalo de Minera Domínguez, donde está involucrado directamente Sebastián Piñera. Rolfo, a ver. Mire, primero es, primero hay que decir que el señor Hermosilla transitaba por todo el arcólogo político, viene de la bucha izquierda, terminó trabajando con el ministro Andrés Chávez, es real. Digamos cosas que son, es asqueroso, pero hechos concretos. Este señor jamás fue abogado de Sebastián Piñera en ninguna de las causas. En Dominga, el abogado fue Juan Domingo Costa, que es un abogado intachable. Y con Urina Costa, sí. Y en el caso de Enjoy, el abogado fue otro penalista. Es abogado solo de Espinosa, el ex director general de PDE. Ahora, dicho eso, el presidente Piñera es culpado completamente en las dos causas, y en el caso de Enjoy, además, es culpado por la Contraloría. Pero esa es, por así decirlo, la beta jurídica. La beta política, mirada en la más amplia gama, es cuando las policías se corrompen y le entregan información, le entregan información al poder económico o al poder político, terminas en una dictadura, necesariamente. Entonces, es de la mayor gravedad cuando un carabinero o un PDI, por debajo de la mesa le entrega información a un político o a un empresario, cualquier este sea de su color político, porque el paso siguiente es, elimíname a este personaje y ponle un kilo de cocaína en el auto para matarlo políticamente. Entonces, es el minuto de castigar con la mayor dureza. Y en verdad, caiga quien caiga, sin ponerle ningún límite a la investigación. Porque el que haya usado... Pero Rolfo, eso no lo cree nadie. Es que, no, no, es que... No, no, uno escucha todo el tiempo el caiga quien caiga, es que esto hay que... Acabamos, acabamos, acabamos... Bueno, es que básicamente lo que hace este programa es discutir temas que usualmente en otros programas no se discuten. Acabamos de hablar de que frente a la delincuencia va a haber que actuar con reglas extraordinarias. Y frente a este tipo de corrupción, también. No podemos terminar como en el caso Cabal. Todo debajo de la mesa. Tampoco en Penta, debajo de la mesa. Porque además, si tú me preguntas, entre Penta y Cabal, esto es lejos más grave. Mucho más lejos. Porque en el caso Cabal, era un señor pidiendo un crédito, que tenía un parentesco con la primera autoridad de la República, en el otro caso, financiamiento legal. Pero acá está hablando de la seguridad nacional. O sea, el derecho de transitar por la calle. Tú ves a un policía, y ese policía te puede mañana, el día de mañana, fabricar una prueba y filtrar información. Y lo segundo, a propósito del tema de la delincuencia, los carabineros de Chile, los PDI que trabajan en la calle, no pueden estar desmoralizados por lo que han hecho sus jefes. Los necesitamos más que nunca firmes y convencidos. Porque son los que tienen que arretar a los delincuentes. Natalia, abuelo, me quedan 30 segundos. Sí, yo creo que para eso hay que resolver el tema de la élite empoderada, corrupta. Y efectivamente, este ejemplo que pone Rodolfo sobre Bukele, me parece interesante para parar. Esta delincuencia y la otra. Hay que decir que el abogado, que esto que es súper transversal, Hermosilla, el abogado de Sergio Muñoz, el de la PDI, es el mismo abogado de Karina Oliva. O sea, esto es muy transversal. Una cosa, bueno, abuelo, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono de señor Hermosilla, hay fotografiados, hay fotografiados, le enviaba al director de investigaciones, oficios secretos reservados que le llegaban a ver. Le tomaba foto y se lo mandaba por WhatsApp, oficios secretos reservados. Muchachos, tengo que despedir el programa del día de hoy, programazo, Super Martes es sin filtro.